Me voy a acusar a Maradona de aquí Arrastradona, arrastradona Ahora que José, para que quise el riquito Se fue Juanita para Emma, Robo Laredo Mis cuñadas que se han atribuido Se me hace que van a marchar Emma, la tiene luego, termina ahí con la parecita Que está por aquí, para ir ¡Granadero dice! ¡Vuérnese! ¡Ven la semilla! ¡Ven la semilla! Se aprende a encontrar, toma algo al bar Los jóvenes se sonaste, la importancia morir Las viejas pi chicas son con para que Voy a encontrar, rock, rock, y roll, y rock, rock Yo me voy a acusar a Maradona de aquí Yo me voy a acusar a Maradona de aquí Yo me voy a acusar a Maradona de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Música Tenemos seis de la zona de la vida ¡Qué buena y la alma! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Qué новie? Que pasan una llorita Lacompa, la dobu smo pene, meron, meron, meron. Y eso es horrible. Irrofirisad. El policía es derret Capital Verona. Catarrillas. Quiero que es el balón y no pueda mirar losuetidos. ¡Suscríbete!